¿Quién de vosotros es capaz de beber de una lata de Coca-Cola cerrada? Solución, llenaremos la lata detrás como así y ahora beberemos de una lata cerrada. Ahora, hipnotizar la lata, cogeremos la lata y la sacudiremos, pero que muy, muy, muy fuertemente, muy bien. Y ahora pediremos a nuestros compañeros, mirad a mi gran poder mental, mirad a mi fuerza. Ahora hipnotizaré a todas las brujas que están dentro de la lata y las voy a acalmar. Ahora, calmaos, calmaos, calmaos. ¡Hecho! Ahora nos ponemos nuestro vaso y abriremos la lata. Apuntaremos a algún participante como así y abriremos muy, muy bien la lata. Y como podéis apreciar, está totalmente limpio. Explicación lata con burbujas hipnotizadas. Cuando sacudiremos la lata, la ponemos sobre la mesa y esperaremos unos 30 segundos. Después podemos abrir la lata sin ningún problema. Existe también otra solución que consiste en que golpearemos la lata con nuestro dedo como así en todo su contorno. Una vez hemos abierto la lata, las burbujas se quedarán muy, muy dentro. Muy bien compañeros, ¿quién de vosotros es capaz de hacer este ejercicio como yo? Poner una lata sobre la mesa en equilibrio. Cogeremos la lata, beberemos algo de su contenido y ahora mismo ponemos la lata sobre su borde como así. Muy bien. Si la lata nos ha quedado, beberemos algo más de líquido. El reto es, ¿quién de vosotros es capaz de vaciar la lata de Coca-Cola en menos que 5 segundos? A ese alguien le invito a un refresco. No obstante, si no sois capaces, me invitáis a un refresco a mí, ¿de acuerdo? Explicación. Pondremos dentro de la lata una pajita y ahora mismo vamos a ver. ¿Listos? Reto, ¿sabes distinguir el sabor entre la Pepsi-Cola y entre la Coca-Cola? Muy bien. Ahora mismo aquí tenemos tres vasos, dos de estos vasos he llenado con Pepsi-Cola y un vaso he llenado con Coca-Cola. A ver, prueba cada uno de los vasos y observa y percibe. Muy bien. Una vez probaron los tres vasos, entonces vamos a preguntar, bien, ¿cuál de estos vasos contiene Coca-Cola? Y dirán, este y me ha parecido, no sé por qué, pero eso no me parece Pepsi-Cola, me parece esto también Coca-Cola. Muy bien, de acuerdo. ¿Cómo sabes? O sea, sabe más dulce, las burbujitas están más densas, ¿qué te parece? Explicación del reto. Llenaremos los tres vasos o con una bebida, o con Pepsi-Cola o con Coca-Cola. De modo que una vez es alguien afirmado que este vaso o este vaso le suena más bien como Pepsi-Cola o Coca-Cola, le pediremos. Muy bien, ¿cuál es la diferencia? Y una vez se ha arraigado en la creencia que eso es de verdad la diferencia muy grande y muy extrema, entonces le mostraremos la botella. Gracias. 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 Gracias.